este vídeo es para ti para ti que te quejas del precio de productos como la yuca el ñame la uyama la berenjena la bichuela los plátanos el arroz las carnes los huevos y los aceites entre otros productos te presento uno de los corregimientos que ha tenido pérdidas millonarias gracias a la ola invernal con ustedes isla grande bolívar para ti que piensas que porque pagas 300 400 y hasta mil pesos más por estos productos de la canasta familiar déjame decirte que hay personas que están perdiendo mucho más que tú personas que han perdido sus cultivos cultivos que con trabajo sacrificio y dedicación trabajan día a día bajo pleno sol para que nosotros podamos llevar estos alimentos a nuestras casas isla grande es de esos bonitos corregimientos que tiene el municipio de majangue lleno de personas echadas para adelante cosa que nos caracteriza a todos los colombianos es conocida como la despensa agrícola más grande regionalmente que surte a los municipios como magangue sicuco talaigua mompos y entre otros pero que en estos momentos se encuentra en crisis y obviamente gracias a eso se ha visto el alza en la mayoría de los productos que son salientes del mismo es natural que cuando te hable de isla grande pienses automáticamente en isla grande cartagena pero en esta ocasión te estoy hablando de uno de los pueblitos mágicos que tiene colombia que aunque no tenga playa tiene cientos y cientos de hectáreas de tierras que son utilizadas para abastecer las necesidades de todos los colombianos y claro que este puebleito tiene cosas hermosas como la vista desde el puente roncador que en una tarde soleada es totalmente bellísima también te invito a que apoyes al comercio local ya que en este lugar encontrarás restaurantes donde tomarte una sopita bien chévere y bacana en familia y también claro disfrutar totalmente de la gastronomía como una mojarro un bocachico y entre otros platos que nos brindan en este lugar así que te invito a pasar un fin de semana en este hermoso lugar donde podrás disfrutar con toda tu familia y obviamente también encontrarás lugares como billares y cantinas y entre otros que a orillas de la carretera pues estarán pasar una tarde chévere y en familia donde podrás disfrutar totalmente del acompañamiento incluso de estas personas que son majestuosas y muchas de estas personas se dedican a lo que es el cultivo digamos que el 90% de las personas de este corregimiento se dedican al cultivo como tal es uno de los pocos corregimientos que aprovechan las tierras vértiles del municipio de Mayangué y digamos que no se dedican tanto a lo que es la ganadería ni minería ni nada por el estilo sino que simplemente a lo que es cultivo de lo que son las legumbres, lo que es la yuca, lo que es el ñame, lo que es de pronto la calabaza, lo que es de pronto taberigenas, entre otros la verdad es que estamos viendo como están padeciendo estas personas actualmente e incluso para transportarse dentro de su corregimiento tienen que utilizar lo que ven ahora que son canuas de fibra o de madera como lo pueden ver para transportarse dentro de su propio corregimiento y vemos como incluso atrás de nosotros vienen familias, niños, incluso vienen 1, 2, 3, 4, hasta 8 personas de una canoa y vemos que se llegan a exponer en varias circunstancias simplemente con el hecho de transportarse porque necesitan comunicarse con Mayangué, con Cicubo o cualquier otro municipio bueno amigos y amigas eso fue todo por el día de hoy, ojalá les haya gustado este video y bueno es una abierta invitación para que visiten este hermoso corregimiento y apoyen al comercio local cada vez que tengan la oportunidad de pasar por aquí si te gustó dale like y comparte para que otros puedan ver este contenido Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video, chao